Ruletero 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 Bájeme en la esquina si me hace favor, que en la lonchería el taxi está feliz, me está esperando afuera la dueña de mi amor. Duletero, duletero yo me quedo aquí, bájeme en la esquina si me hace favor, que en la lonchería el taxi está feliz, me está esperando afuera la dueña de mi amor. Duletero, duletero yo me quedo aquí, bájeme en la esquina si me hace favor, que en la lonchería el taxi está feliz, me está esperando afuera la dueña de mi amor.